Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo en esta voz Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Es tu preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres tú solo tú Eres tú solo tú, eres tú solo tú, eres tú solo tú. Maravilloso corazón, maravilloso, mi compañero en los caminos de la vida. Siempre a mi lado en esas horas de tristeza, siempre conmigo en los momentos de alegría. Maravilloso corazón, maravilloso, yo te agradezco tu amistad, tu compañía. Por ser mi amigo en el dolor, mi confidente en el amor, quiero decirte que sin ti no sé qué haría. Maravilloso corazón, maravilloso, cuántas locuras y aventuras compartimos. Cuántos recuerdos imborrables nos quedaron de los amores y pasiones que vivimos. Maravilloso corazón, maravilloso, soy tan feliz cuando yo siento tus latidos. Porque la vida tú me das, porque la vida tú me das y cuando pido mucho más, tú estás conmigo porque soy tu consentido. Maravilloso corazón, maravilloso, no dejes nunca de soñar, yo te lo pido. Ni dejes nunca de sentir las emociones, si es de emociones que los dos hemos vivido. Maravilloso corazón, maravilloso, eres la llama que se anida aquí en mi pecho. Maravilloso corazón, maravilloso, 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 no dejes nunca de soñar, yo te lo pido. Maravilloso corazón, maravilloso, 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 no dejes nunca de sentir las emociones, si es de emociones que los dos hemos vivido. Maravilloso corazón, maravilloso, 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 eres la llama que se anida aquí en mi pecho. Maravilloso corazón, maravilloso, 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 no dejes nunca de soñar, yo te lo pido. Maravilloso corazón, maravilloso, 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 no dejes nunca de sentir las emociones, si es de emociones que los dos hemos vivido. Maravilloso corazón, maravilloso, maravilloso, eres la llama que se anida aquí en mi pecho. Maravilloso corazón, maravilloso, 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 ¡Suscríbete! 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 Quise olvidar Una vez te perdoné Por ser joven e inocente Te miré, me sonreí Con una calma aparente Otra vez te perdoné Tú ya eras reincidente Te confieso me quedé Con la sangre tan caliente Yo perdoné Porque te amo Y se te ocurra Una vez más La tercera es la vencida No te voy a perdonar No es poco, dos es mucho Tres, ni que hablar Otra vez te perdoné Tú ya eras reincidente Te confieso me quedé Con la sangre tan caliente Yo perdoné No te voy a perdoné Porque te amo No te voy a perdoné No te voy a perdoné Ni que hablar Ni que hablar No te voy a perdoné 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 Se fueron mis penas, y llegó la felicidad, gracias a ti, no siento tristeza ni dolor, hoy soy muy feliz. Yo estaba sola, tan solo soñaba, creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti, hasta que llegaste, se fueron mis penas. Y con tu cariño empecé a olvidar, y olvidar, y olvidar mi dolor. Con tu amor, se fueron mis penas, y llegó la felicidad, gracias a ti, no siento tristeza ni dolor. Hoy soy muy feliz, pero con tu amor, se fueron mis penas, y llegó la felicidad, gracias a ti, no siento tristeza ni dolor, hoy soy muy feliz. Pero con tu amor, se fueron mis penas, y llegó la felicidad, gracias a ti, no siento tristeza ni dolor. Hoy soy muy feliz, hoy soy muy feliz, pero con tu amor, se fueron mis penas, y llegó la felicidad. Hoy soy muy feliz, pero con tu amor, se fueron mis penas, y llegó la felicidad. Hoy voy buscándote sin buscar. Hoy voy buscándote sin buscar. No aguanto en casa solo, sin nada que hacer, hablándole al espejo, tomando café, sin ni idea, sin ni querer. Si, 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 sin amor, me siento libre, pero algo me falta, porque si, 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 sin amor, se hacen las noches eternas, y al cuerpo vive. Bienaventurado, 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 pero aquí me tienes sin amor. Me traigo a casa chicas delirantes, pero da igual, despierto entre sus brazos y me aburro, me siento mal. Son besos que se borran por duro placer, palabras como el luna, hacer por hacer, solo son suspiros de mi fe. Si, 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 sin amor, me siento libre, pero algo me falta, porque si, 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 sin amor, se hacen las noches eternas, y al cuerpo vive. Bienaventurado, bienaventurado, pero aquí me tienes sin amor. No aguanto en casa solo, sin nada que hacer, basándole al espejo, tomando café, sin ni idea, sin sin interés. Sin, sin, sin amor me siento libre pero algo me falta Porque sin, sin, sin amor ya en las noches se tarda Si el cuerpo pide a alguien a su lado, llena de un jurado Pero aquí me quieres sin amor Sin, sin, sin amor me siento libre pero algo me falta Porque sin, sin, sin amor se hacen las noches eternas Si el cuerpo pide a alguien a su lado, llena de un jurado A solas con mi almohada, en esta noche fría Hoy lloro mi tristeza y muero de dolor Tú has hecho de mi vida un sendero de espinas Y has matado con tu olvido, mi pobre corazón Mi primer amor fuiste tú, mis primeros besos te di Mi primer silencio, mis mejores sueños Mi mejor canción, mi primer amor te ofrecí, mi primer te quiero Mi primer amor te ofrecí, mi primer te quiero Mi primer amor te ofrecí, mi primer te quiero Te pediste amor, si has sido culpa mía Haberte, haberte amado tanto, cuando yo no sabía Jugar, jugar con el amor, jugar con el amor Mi primer amor fuiste tú, mi primer amor fuiste tú Mi primer amor fuiste tú, mi primer amor Mi primer amor fuiste tú, mi primer amor fuiste tú Mi primer amor fuiste tú, mis primeros besos te di, mi primer silencio Mi primer amor fuiste tú, mi primer amor fuiste tú, mi primer Additionally Te quiero Te quiero Te quiero Yo solo quise querer Yo solo quise quererte Yo nada te pude dar Yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte toda Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuestro Y que motivo a motivo Naciese un motivo nuevo Quise motivar tu finales Quiero que tú me amanezcas Quiero que tú me trasnoches Quiero que tú me hagas tuyo Quiero que tú me derroches Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte toda Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuestro Y que motivo a motivo Nací sin motivo nuevo Quise motivar tu vida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuentas tus noches secretas, amores que no pueden ser y yo me tengo que contener. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Inventando que eres mía y que estás loca por mí. Y mientras tú seguirás buscando aparte el amor que yo sé darte y que siempre ha estado aquí. Música Mi caso es el típico caso de amor imposible. Música 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 ¿Por qué ese afán de ocultar, por qué ese afán de ocultar, lo que en el fondo tú sientes? ¿Por qué me dices que no, por qué me dices que no, cuando yo sé que me entiendes? ¿Por qué demuestras llorar, por qué demuestras llorar, cuando sé que estás a de querer dulce? Dulcemente, dulcemente, dulcemente amargo es este amor, que lo tengo y de repente, huye de mis manos sin razón, como el arco que al soplar desaparece, y como el aire vuelve, y como el aire vuelve. Dulcemente, dulcemente, dulcemente amargo es este amor, que lo tengo y de repente, huye de mis manos sin razón, como el arco que al soplar desaparece, y como el aire vuelve, y como el aire vuelve. Dulcemente, dulcemente, dulcemente amargo es este amor, que lo tengo y de repente, huye de mis manos sin razón, como el arco que al soplar desaparece, y como el aire vuelve, y como el aire vuelve. Dulcemente, dulcemente, dulcemente amargo es este amor, que lo tengo y de repente, huye de mis manos sin razón. Dulcemente, dulcemente amargo es este amor, que lo tengo y de repente, huye de mis manos sin razón, como el aire vuelve. Dulcemente, dulcemente amargo es este amor, que lo tengo y de repente, huye de mis manos sin razón, como el aire vuelve. Dulcemente, dulcemente amargo es este amor, que no hay mejor alimento, que el que me das con tus besos. Llama por favor, soy un cero a la izquierda, soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. Llama por favor, estoy tan indefensa, me falta voluntad, no me puedo concentrar y no encuentro la salida. La radio con sus propuestas para un mundo feliz me desconcierta, me pasan por la cabeza, mil locuras que no tomo ni en cuenta. Y aunque me duele esta vez, tengo que reconocer que necesito tener tu cuerpo para estar bien. Llama por favor, soy un cero a la izquierda, soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. Llama por favor, estoy tan indefensa, me falta voluntad, no me puedo concentrar y no encuentro la salida. Llama por favor, soy un cero a la izquierda, soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. Llama por favor, soy un cero a la izquierda, soy un cero a la izquierda, soy un cero a la izquierda, y cuando muera, siempre sabrás, que mi amor por ti, vive para siempre. Tú eres la fe de mis temores, la libertad de mis prisiones, eres mi paz en cada momento, porque comprendes mis sentimientos. Y sin final, con todo el corazón, siempre te doy a amar, eres mi razón. Es que mi amor, se quedará a vivir entre tu ser, para siempre en ti, después de morir, para siempre en ti, porque te amo. Te necesito, y solo tú. Siempre sabrás que me olvidé, sentirás mi calor como una luz. Y desde el día que yo fuera, yo seré el ángel de tu juventud. Porque te amo, porque te amo, te necesito, solo tú. Cuando yo muera, no habrá imposible, amor te seguiré, para siempre. Porque te doy mi vida entera, porque mi alma, no ve fronteras. Vendrá mi amor, y como la luz, que iluminó nuestra juventud. Tú eres tu ángel, que no muere, porque mi amor, solo eres tú. Porque te amo, te necesito, y solo tú. Siempre sabrás que me olvidé, sentirás mi calor como una luz. Y desde el día que yo fuera, yo seré el ángel de tu juventud. Porque te amo, porque te amo, te necesito, solo tú. Siempre sabrás que me olvidé, sentirás mi calor como una luz. Y desde el día que yo fuera, yo seré el ángel de tu juventud. Porque te amo, porque te amo, te necesito, solo tú. No, 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 no. Y desde el día que yo fuera, yo seré el ángel de tu juventud. Tú, la misma, siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. Ya no existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Música El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. Música El amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo, el amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, Música El amor es un paraguas para dos, el amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo, el amor es llorar. Música Cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo, el amor es parar el tiempo en un reloj, Música Es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Música 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 Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba, Música 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 Y con los ojos húmedos te veía tan alto espacio en la cima del mundo Yo te esperaba, imaginando a ciegas el dolor de tu mirada Y el timbre de tu voz, puerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Cuentos en color, restaba sin parar, días al calendario Solo tú me podías curar, el mono de escenario El mundo es como es, y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré, para darte una mano Yo te esperaba, imaginando a ciegas el dolor de tu mirada Y el timbre de tu voz, hoy que te tengo Pido al cielo que me deje verte, llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba, y el espejo nos miraba mientras ya te amaba ¡Gracias! 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 El final se acerca allí Lo esperaré serenamente Ya ves que yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar Y a mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera Fuera importante Porté solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizás también dudé Cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié Aquello que yo no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así Y así Lo previví A mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera I te ver passions Ni qué Ni qué Ni qué Ni que Ni qué Ni qué Ni qué Hasta siempre te dije al despedirte, imposible pensar en un adiós Pero el beso que al irte me dejaste, dolió No era un beso para dos, quedé quieta mirándote alejarte Por momentos mi corazón paró, se hizo un nudo tan grande en mi garganta Doleó y una lágrima asomó Me di cuenta, sentí que te perdía Lo sabía, sentí pena de mí Di la espalda, diciéndome a mí misma Lo perdí Mala suerte Si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte Si con tu adiós te estás abriéndome una herida Si por más que te pida, no vuelves junto a mí Mala suerte Porque te vas y nada puedo hacer por retenerte Porque tu amor está buscando otra guarida Son cosas de la vida Tendrá que ser así Hasta siempre Te dije al despedirte Me mentía Quería una ilusión Al mal tiempo Le puse buena cara Y por dentro Escondí la procesión Me di cuenta Sentí que te perdía Lo sabía Sentí pena de mí Di la espalda Diciéndome a mí misma Lo perdí Mala suerte Mala suerte Si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte Si con tu adiós te estás abriéndome una herida Si por más que te pida No vuelves junto a mí Mala suerte Porque te vas y nada puedo hacer por retenerte Porque tu amor está buscando otra guarida Son cosas de la vida Tendrá que ser así Mala suerte Si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte Si con tu adiós te estás abriéndome una herida Si por más que te pida No vuelves junto a mí Mala suerte Porque te vas y nada puedo hacer por retenerte Porque tu amor está buscando otra guarida Son cosas de la vida Tendrá que ser así Mala suerte Si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte Mala suerte Mala suerte Mala suerte Mala suerte Deja de pensar Y cuéntame Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido Ya sé que has compartido junto a él La noche tibia y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él La noche tibia y el amanecer La noche tibia y el amanecer Ya sé que se ha parado tu reloj Pero ahora mismo vas a echarlo a andar Es pronto para dar por un amor La vida La noche tibia y la noche tibia y la noche tibia y la noche tibia y el amanecer Es mejor olvidar Que llorar por amor Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Vuelve a sonreír Olvídale Olvídale La vida es ancha y estos golpes del amor se olvidan Después de cada noche nace un sol Y vuelven las gaviotas a volar Después de la tristeza nacerá Después de la tristeza nacerá la dicha Y si hoy te han maltratado el corazón Y duerme junto a ti la soledad No importa porque empieza un día más la vida Bailaremos un balz Tomaremos después Una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al son De una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Bailaremos un balz Tomaremos después Una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al son De una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Colgados Enamorados Enamorados Aquí estamos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro Pegados en plena calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Completamente enamorados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Matados Matados De tanta risa Con la luna resbalando por la espalda Tú te pones mi camisa Con la luna resbalando por la espalda Felices Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Completamente enamorados Para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de quién Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? No cambias más No cambias más No cambias más No cambias más Nunca más No cambias más Yo tengo pruebas Siempre me atormentarás Con promesas Con promesas Caramelos Ya no quiero más De rosa y violines Esta tarde no quiero que me ames Porque tan solo Porque tan solo lo siento en mi alma Cuando me traen Cuando me traen amor De verdad No cuando mienten Y luego se verán Palabras Palabras, 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 palabras A sólo palabras hay entre los dos ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? No cambias más, no cambias más, no cambias más Yo sé muy bien lo que tú sientes Ya me lo explicaste bien, no hay más que hablar Caramelo, ya no quiero más La luna y los grillos normalmente desvelan mis sueños Mientras yo quiero dormirme soñando Con ese hombre que sepa sentir Que no hable tanto y sepa amarme al fin Palabras, palabras, palabras Tan solo palabras hay entre los dos Palabras, palabras, palabras Tan solo palabras hay entre los dos Palabras, 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 palabras Hoy buscando no sé qué De pronto la encontré entre mis cosas Y al instante me quedé Solo y triste como ayer Con mil recuerdos Yo aún no sé lo que pasó Si ese amor entre tú y yo Era perfecto Y aún no sé en qué fallé En verdad que no lo sé Porque te fuiste así Tu fotografía Me dice que un día Tú fuiste tan mía Tan solo mía Que no fue fantasía Tu fotografía Tu fotografía Vivir todavía Pensar que un día En que fuiste mía Y así Te perdí Música 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 Hoy Hoy que el tiempo transcurrió Y un año se cumplió De tu partida No, 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 no Volto a ser feliz, mi cielo siempre es gris, llueve en mis ojos Yo aún no sé lo que pasó, si ese amor entre tú y yo era perfecto Y aún no sé en qué fallé, en verdad que no lo sé ¿Por qué te fuiste así? Tu fotografía me dice que un día Tú fuiste tan mía, tan solo mía, que no fue fantasía Tu fotografía Dime todavía Pensar que hubo un día En que fuiste mía Y así te perdí De allá donde nace el viento Y cobran vida los sueños Llegaste sin avisar Abriendo de par en par Las puertas del corazón Las puertas del corazón Las puertas del corazón No hicieron falta palabras Tampoco tontas excusas Apenas una mirada De tus ojos verde-gris Dejó sin rumbo la noche Dejó sin rumbo la noche Dejó sin rumbo la noche Fue en aquel lugar secreto Sobre un manto a la deriva Que le dimos a la luna De qué hablar En aquel lugar secreto Una lluvia del desierto Le dio vida A la más hermosa flor Y robé como una piedra Cuesta abajo en tu cintura Enamorado como el río Desbocado y sin temor En aquel lugar secreto Nuestros labios en su vuelo Descubrieron a la noche El amor El amor Fue en aquel lugar secreto Sobre un manto a la deriva Que le dimos a la luna De qué hablar En aquel lugar secreto Una lluvia del desierto Le dio vida A la más hermosa flor Y robé como una piedra Cuesta abajo en tu cintura Enamorado como el río Desbocado y sin temor Y robé como una piedra Cuesta abajo en tu cintura Enamorado como el río Desbocado y sin temor En aquel lugar secreto Nuestros labios en su vuelo Descubrieron a la noche El amor Por el amor Descubrieron a la noche Descubrieron a la noche Música Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, mi cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Amiga Tú, la misma de ayer La que no supe amar Amiga Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No hubo promesas No hubo promesas No hubo promesas No hubo promesas Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada No hubo promesas 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 Ni juramentos No hubo La que no espera nada Ya La que no espera nada Ya No No Man Tema La que no espera nada Ya Ella, ella se me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecito pelo Su voz dormía el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la plaza Ella, ella se me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella se se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costalera Y el pibe que miraba Ella, ella se me olvida Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella se me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla? En cada primavera En cada primavera Si llega con la brisa Se la llevaré Se la llevaré Ella, ella se me olvidó Ella, ella se me olvidó Ella, ella se me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas? ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir, más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes desecharme de tu vida Puedes negarme que me querías Pero nunca te olvidaras Pero nunca te olvidaré Puedes desechar ¿Cómo olvidar que no te olvidaré Oh, oh, oh ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir Más que a vivir Más que a vivir, más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Tú, rocino, beso frío, que me quemarás. Yo seré tormento y amor, tú, la marea que arrastra a los dos. Y yo, y tú, tú, y yo, sí. No dirás que no, no dirás que no, no dirás que no. Seré tu amante, bandido, bandido, corazón, corazón mal herido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré tu amante, pasión privada, adorado, enemigo. Huracán, huracán, navadito, me perderé en un momento contigo, por siempre. Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui. Yo, y tú, tú, y yo, sin misterio, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante, bandido, bandido, corazón, corazón mal herido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré tu amante cautivo. Por siempre, seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe. Seré el amante que muere, rendido, corazón, corazón mal herido. Seré tu amante, bandido, bandido. Seré, oh, en un oasis prohibido, prohibido. Por amor, por amor, por amor contigo, me perderé en un momento contigo, por siempre. Seré tu héroe de amor. 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 Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, Y en el trayecto voy a pescar, y en el trayecto voy a pescar, Para dividir, luego al arribar. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano, amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Yo quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Porque el alma se vacía, como el cántaro y la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo, y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva en el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo, y ceniza la palabra. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelve en cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva en el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, el amor acaba. Después de la tormenta, la calma reinará. Después de cada día, la noche llegará. Después de un día de lluvia, el sol se asomará. Y después de pique, después de pique. Después de cada instante, el mundo mirará. Después de cada instante en la vida, el sol no NO haygu visited, ¿ 받ala? Y después de cada día, el tiempo se nos dará. Después de cada día más tiempo se nos va, después de un buen amigo, otro amigo encontrarás. Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada, ni vida hay en el alma Ni paz que me consuele, no hay nada si tú faltas Después de haber tenido, siempre vuelves a tener Después de haber querido, lo intentas otra vez Después de lo vivido, siempre hay un después Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada, ni vida hay en el alma Ni paz que me consuele, no hay nada si tú faltas Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada, ni vida hay en el alma Ni paz, ni paz que me consuele, no hay nada si tú faltas Después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!